Mi nombre es María de Lourdes Teyechea, soy de México. He tomado los cursos de Veo Bíblico 1, el Transfondo Judío del Nuevo Testamento, descubriendo la Biblia Hebrea, o sea la Torá, el Hebreo Bíblico B. Actualmente estoy cursando, explorando la Tierra Bíblica de Israel. Por eso recomiendo ampliamente el Campus Hebreo Moderno Rosen, los maestros realmente están muy preparados, pues son muy capaces y nos dan una gran cantidad de información. El Campus nos ofrece un certificado de estudios para que usted pueda tener un comprobante de todos ellos. Y muchas gracias. Shalom.